Mis queridos y queridas, bienvenidos por estos lares. Me encanta que le hayan dado click a este video. Estemos juntos aquí para escuchar esta información que cuando leí este título dije ¡ay qué chévere! Dice inventos y descubrimientos hechos en México y por mexicanos que quizás no conocías. Así que esto me genera mucha curiosidad. Yo siempre he dicho que si hay una palabra para describir a los mexicanos es que son muy trabajadores y pues obviamente también innovadores, creativos y muchísimas otras cosas más. Así que como siempre les dejaré el link aquí en la descripción y bueno pues si también quieren dejar su amor por allá y por acá saben que lo pueden hacer por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí mijos como ustedes me enseñaron a lo que se truje chén. ¡Chao! Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Los inventos. Estos son cualquier aparato, máquina o dispositivo que nos haga la vida mejor o que facilite algún proceso. La palabra invento porviene del latín inventus y esta a su vez está compuesta por el prefijo in que significa hacia adentro inventus y ventus que significa venir, es decir, que viene de adentro del interior de nosotros. Un invento debe ser único e innovador. Inventar consiste en descubrir y a su vez fabricar algo que no ha conocido nadie más. Este dependerá mucho de la creatividad de la persona, es decir, nace de su imaginación. Simplemente se pensó y se materializó. Existen también casos donde se toma algún objeto ya existente y se les agrega o modifica algo, lo que los convierte en algo novedoso. A la persona que se dedica a inventar se le conoce como inventor, el cual gracias a la capacidad de razonamiento, así como a su imaginación, logra ampliar los límites del conocimiento, así como mejorar la vida de los seres humanos. México no ha sido la excepción en el mundo de los inventos, y aunque no se menciona mucho, y a veces creemos que México es un país donde no pasa nada más que cosas malas, nuestro país ha sido cuna de grandes protagonistas del mundo científico, técnico y médico, así como también en el territorio nacional ha sido la cuna o el campo donde grandes descubrimientos e inventos vieron la luz por primera vez. En el pasado les he hablado ya de algunos inventos o descubrimientos que se hicieron en nuestro país. Hoy deseo seguir ampliando este tema para recordarnos un poco de lo que somos capaces. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gran orgullo de traerles el día de hoy 17 inventos y descubrimientos hechos en México por mexicanos que quizá no conocías. Edición 2022 Encompañada de soñadores Número 1 Los mayas fueron la primera cultura que utilizó el cero en su numeración, mil años antes que cualquier otra del planeta lo hiciera. Los mayas podían calcular los movimientos de los planetas y predecir eclipses con una exactitud tal que no se lograría hasta el nacimiento de modernas computadoras en el siglo XX. Número 2 Nuestros ancestros prehispánicos ya hacían implantes dentales, pero el trasplante de dientes más antiguo de la historia lo realizaban los mayas desde el año 600 después de Cristo. Número 2 Número 3 El cual era mucho más eficaz que los métodos empleados hasta ese entonces. Número 4 El vanadio, el elemento químico número 23, fue descubierto en el año de 1801 por el sabio naturalizado mexicano del doctor Andrés Manuel del Río, en los laboratorios del Real Seminario de Minas de la Nueva España, y al cual le daría el nombre de Eritronio. Pero cuando un químico francés declararía públicamente que el elemento descubierto por el doctor del Río era solo cromo impuro, el doctor Manuel detuvo sus investigaciones. Treinta años más tarde, el sueco Selvström le daría el nombre de vanadio, en honor a una diosa de la mitología escandinava, conociéndose así hoy en día en el mundo, y olvidando a su verdadero descubridor. Este metal se emplea en la producción de lecciones especiales. Por cierto, aunque nacido español, del Río vivió 56 de sus 84 años de vida en México. Apoyaría la independencia de la Nueva España a la península ibérica. Cuando México finalmente lograría su independencia, él se encontraba en Madrid, donde las autoridades le invitaron a permanecer en España. No obstante, él respondió, Es verdad, nací en España, pero mi amor, mis simpatías y mi corazón estarán siempre en México. Cierro la cita, regresando a vivir por el resto de sus días en la hoy República Mexicana. Cierro 5. En 1841, el Dr. Leopoldo del Río de la Loza, descubrió el ácido ursólico, el cual posee grandes beneficios, pues combate el crecimiento de tumores en la piel. Es un antiinflamatorio natural, reduce el dolor. Es un antiséptico natural. Retrasa la edad celular, es decir, nos hace ver la piel más joven. Aumenta la capacidad de memoria del ser humano. Reduce los niveles dañinos de colesterol y triglicéridos, que es auxiliar en tratar la diabetes, al disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Disminuye el ritmo cardíaco para personas con alta presión. Previene la arteriosclerosis y además detiene hemorragias. Se estudia actualmente sus posibles beneficios en personas que padecen Alzheimer. Esto por mencionar tan solo algunos beneficios, entre otras cosas más. También el Dr. Leopoldo montaría la primera fábrica en el país de ácido sulfúrico. El Dr. Leopoldo dedicaría gran parte de su vida a la investigación. Y los resultados de estas investigaciones serían publicados en las principales revistas científicas mexicanas del siglo XIX. La mayoría de sus artículos promovían el crecimiento científico del país. Y se enfocaban al estudio de productos naturales locales que pudieron beneficiar a la población general de México. Por cierto, la mayor parte de sus ganancias y su trabajo como empresario científico, no las dedicó a guardar su dinero en un cajón, en un banco o viviendo una vida de locos y excesos. Sino que las dedicó a equipar de instrumentos científicos a las escuelas más desfavorecidas del país. Pues durante sus viajes en la República Mexicana, al encontrar una escuela que veía necesitaba recursos, él personalmente se encargaba de equiparla. Pero su vida no solo se quedó en la industria, la medicina y la filantropía. En 1847, cuando los Estados Unidos invadieron México para traernos democracia y libertad, irónicamente hablando, el doctor Leopoldo inmediatamente organizó a un grupo de médicos que armados con rifles, escopetas, machetes y todo lo que pudiera enviar al enemigo al más allá, se unirían al batallón Hidalgo. Y que aún sin tener experiencia militar, presentarían una heroica resistencia, causando importantes bajas en contra de las fuerzas bien pertrechadas de los Estados Unidos. Mientras que al mismo tiempo, Santana y Valentín Gómez Farías defenderían a la patria con una lluvia de buenos deseos y oraciones. El doctor Leopoldo murió a los 69 años de edad, dejando instrucciones precisas que al morir no se hiciera aviso alguno a nadie, ni escándalo, ni honores y que se enterrara en secreto. Y así se hizo. Y como dicen por ahí, murió con las botas bien puestas. 6. La máquina para hacer tortillas fue inventada en el año de 1904 por los señores Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero, en la cual producía 16.000 tortillas por día. Su invento se debió a que los señores gustaban de dar grandes comidas para sus amigos y familiares, y donde las tortillas eran el producto que más se consumía, por lo que hartos de tener casi siempre a un ejército de mujeres haciendo tortillas continuamente, crearon la manera de hacerlo de manera más automática. 7. El compositor, conductor, violinista, teórico musical y científico mexicano, Julián Carrillo, a quien por cierto le debo una muy merecida cápsula propia, sería el creador de la teoría musical del sonido 13, pasada en la utilización de microtonos, tercios, cuartos y quintos, y hasta de dieciséisavos de tono. Su teoría expuso en el Congreso Internacional de Roma en 1911. Esta teoría sería la base para muchas aplicaciones futuras que aún hoy parecerían increíbles o imposibles, y que aunque se piense de él tan solo como un teórico musical, sus ideas sobre el efecto de las tonalidades en la conciencia humana serían la base para la creación, por ejemplo, entre otras muchas cosas más, de tonos binaurales que más tarde serían usados por proyectos de inteligencia secretos por parte de los Estados Unidos, logrando con distintos tonos basados en las teorías de Carrillo y retomadas por el investigador estadounidense Robert Alamon Rowe alcanzar niveles alterados de conciencia, los cuales les permitirían a los usuarios obtener información no disponible por otros medios, y explorar, por así decirlo, más allá de lo que cualquier aventurero pudiera jamás haber imaginado, para ponerlo en palabras sencillas. Las investigaciones de Carrillo hoy son la base de lo que la ciencia apenas comienza a vislumbrar en la aplicación del sonido para la salud del cuerpo, en específico para el tratamiento de ciertas enfermedades. En el futuro, les puedo asegurar, la música basada en estas teorías será la base que sustituirá a muchos tratamientos médicos actuales, que serán vistos entonces casi como medievales. 8. El mexicano Ernesto Gil Olvera, inventor musical, fue capaz de crear el primer órgano que imitara la voz humana. Por desgracia, Ernesto murió en el más absoluto olvido y pobreza cuando contaba con tan solo 30 años de edad. Pero, aquí estamos en este canal para que todos sepan lo que hizo. 9. El físico mexicano Manuel Sandoval Vallarta sería el primer científico en la historia en explicar el origen de los rayos cósmicos. 10. El ingeniero Alberto Noya Reyes, en el año de 1965, inventaría el apuntador electrónico para usarse en televisión. Este dispositivo se emplea hoy en día en la mayoría de los medios informativos del planeta. 11. El médico, investigador y fisiólogo Arturo Rosenblush, junto con Robert Wiener, establecieron las bases para la cibernética, la cual busca lograr que una máquina reproduzca lo mejor posible el comportamiento y racionamiento humano, lo que la postre ha derivado en la inteligencia artificial. La cibernética es considerada uno de los mayores logros de la humanidad en los últimos 2.000 años. Por cierto, Arturo, para financiar sus estudios cuando era joven, tocaba el piano en bares y restaurantes, y en la cúspide de su carrera, sería invitado a formar parte del profesorado de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Pero como requisito le solicitaron que se naturalizara estadounidense, a lo cual él amablemente declinó. Pero muy en privado comentaría con un grupo de amigos, estos gringos. Primero se roban México, refiriéndose a más de la mitad del territorio nacional perdido durante la invasión estadounidense en 1847, y ahora quieren quedarse con sus mentes también. Pues ¿quién se creen estos pendejos? Número 12. El médico mexicano Maximiliano Ruiz Castañeda desarrollaría una vacuna bivalente contra el tifo en el año de 1940, la cual se usó con gran éxito en los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Número 13. En México, y debido a las restricciones existentes en ese entonces en los Estados Unidos, se desarrollaron y probaron por vez primera las vacunas Salk y Sabin, las cuales fueron decisivas para combatir y erradicar la polio en el planeta. Número 14. El médico militar Carlos Adalid publicó en su tesis de 1930 en la Escuela Médico Militar de México la propuesta, entre otras muchas más, de la estimulación eléctrica del corazón para personas con problemas cardíacos. Muchos lo tomaron en serio en su momento, pero 30 años después, esto se puso en práctica, y hoy los marcapasos son una realidad, dando una segunda oportunidad de vida a una gran cantidad de personas. Número 15. El maestro en ciencias, el ingeniero mecánico electricista, Emilio Gómez Monteón, en la década de los años 60 del siglo XX, propuso al gobierno mexicano la creación de camiones equipados con brazos mecánicos y canastillas aislantes para la protección de trabajadores de líneas eléctricas de alta tensión. El gobierno, siempre innovador y apoyando la ciencia, se rió de él, diciendo que este método era para flojos. Los estadounidenses sí escucharon al ingeniero, y no solo adoptaron la idea, sino que la perfeccionaron, patentaron y agregaron un sistema de mando en la canastilla. Hoy en día, irónicamente, estos sistemas se importan a México, precisamente a la Comisión Federal de Electricidad, así como entre otras muchas dependencias más, usándose para la comodidad, eficiencia y protección de quienes elaboran cerca de líneas eléctricas o donde la altura es un riesgo para el trabajador. Por supuesto, a buen superprecio, para el beneficio de la sociedad y del funcionario que aprueba las compras. Número 16. Los fritos. El delicioso aperitivo, prácticamente conocido y consumido alguna vez en la vida por todos, fue una invención del regio montano Gustavo Holguín, el cual vendió su receta por 100 dólares a la empresa Highland Park Confectionary, pastelería Highland Park, ubicada en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. En el año de 1932, ésta comenzó a vender los fritos hechos primero en casa, gustando tanto esta receta que las ventas se dispararon como nunca, al grado que la pastelería cambiaría su nombre a Frito Corporation. Hoy en día, la empresa se denomina Frito Lay y la cual pertenece al conglomerado estadounidense PepsiCo. Frito Lay tiene ventas globales por 16 mil millones de dólares, lo cual son muchos fritos. Por cierto, la historia oficial ha querido dar la autoridad de los fritos a un estadounidense. Pero para eso estamos aquí, para intentar enderezar un poco de esta historia que a veces se quiere desviar. Número 17. A inicios de la década de los años 20 del siglo pasado, el médico mexicano Eliseo Ramírez Ulloa publicó sus descubrimientos sobre un sistema de detección de cáncer a través de frotación celular, mejor conocido hoy en día como Papá Nicolau. Durante la poca o nula difusión de su descubrimiento, este pasó inadvertido. Seis años más tarde, el griego Giorgio Papá Nicolau, quien sí había leído la publicación de Ramírez Ulloa, llegaría a las mismas conclusiones, pues Papá Nicolau para ese entonces también está investigando el mismo sistema. Papá Nicolau tendría mayor difusión y se le reconocería oficialmente como el descubridor de este método. Pero Papá Nicolau, un tanto molesto y avergonzado por la confusión, reconocería públicamente y como todo un caballero durante varias veces en su vida, el doctor Eliseo como el descubridor. No obstante, no se le reconoce como tal. Eliseo Ramírez fallecería en el año de 1940, sin ver a su descubrimiento puesto en práctica de manera masiva, pero el cual les ha salvado la vida a millones de personas en el mundo. Estos fueron tan solo algunos de los inventos e innovaciones de la mente de mexicanos o que se dieron en territorio nacional. Muchas veces creemos que tan solo porque en las redes sociales, en los buscadores en internet o en los medios masivos de comunicación, cuando se refieren a México y tan solo se habla de él con malas noticias, que esa es la realidad de nuestro país. Una tierra peligrosa, desolada, donde es el todos contra todos, con políticos corruptos, crimen, ignorancia y miseria por todas partes y donde estos mismos medios nos hacen creer que nuestro país siempre ha estado en declive. Ciertamente, lo malo existe, está ahí y debe reconocerse, pero también es importante recordar que ese no es todo México, pues a lo largo de la historia y aún en el presente han habido hombres y mujeres que no se han rendido ante nada y han dado lo mejor de sí mismos para mejorar no solo al país con su trabajo, sino a toda la humanidad, aun cuando sus nombres no sean muy conocidos. Algunos de ustedes en sus comentarios a veces me han preguntado que por qué no hablo de lo malo, de las tragedias que suceden todos los días, de la miseria, el crimen, etc. Mi respuesta es que para ello ya hay muchos hablando todos los días de lo malo, pero prefiero en el caso de su servidor recordarle lo bueno, pues tal y como lo he dicho en muchas cápsulas es importante repetirlo y aprenderlo en el corazón. Y es que a pesar que toda la mala propaganda que nos sea lanzada a nuestras mentes por todos los medios posibles, lo bueno, lo grandioso y lo sano aún existen y son mayoría en esta tierra de los hijos del sol. A través de estos sencillos puntos anteriores podemos decir con orgullo ese es mi México, el verdadero, pues somos un país único, los mexicanos nacemos todos los días al levantarse el sol y tan solo morimos cuando no hay un ideal más grande que nosotros mismos. Por eso, un mexicano en realidad jamás muere, tan solo con el transcurso del tiempo se reinventa y se transforma en algo más sublime. Somos en nosotros mismos nuestro mejor amigo y también nuestro peor enemigo. Nuestros ancestros prehispánicos decían de sí mismos, somos la lucha entre el fuego y el agua, el día y la noche, la luz y las tinieblas. Nuestro pueblo está destinado algún día a ser un faro de luz entre todas las naciones, aunque hoy se viva en la aparente oscuridad, pero es necesario vivirla, pues como un ave antes de subir y tocar el cielo, primero se desploma en la tierra cuando aprende a volar. Si tú, amigo, amiga, suscriptor, suscriptora, niño, niña, joven o persona con canas de plata, tienen un sueño, de una empresa, de un invento, de una forma de vida, etc., adelante, síganlo, cuídenlo, abrácenlo, nunca es tarde, no teman a lo que digan los demás, pues el éxito no solo se mide con cosas materiales y no estás solo en ello, pues como pudiste ver en esta pequeña lista, en este video, estás en muy buena compañía. Creo personalmente que el éxito auténtico no se mide con dinero, ni con una casa grande, o el auto más caro y monstruoso, sino con felicidad, pues quien se sienta feliz consigo mismo puede decir que es exitoso. Es necesario siempre escuchar al corazón identificar aquellas cosas que nos den gozo, porque estas son las que finalmente nos llevarán a esa verdadera felicidad. Por supuesto, es difícil ser completamente feliz si se vive con carencias básicas, tales como alimentación o vivienda, pues estas siempre serán un distractor que nos hará más difícil la vida. No se necesitan todos los recursos del mundo, pero sí los mínimos necesarios para satisfacer el hambre y sed del cuerpo. También es importante señalar que no caigamos en el espejismo de confundir el comportamiento adictivo con la felicidad, puesto que los extremos son peligrosos. Cualquier exceso es un escape de la realidad, ya sea a través de la bebida, los narcóticos, el juego e incluso el trabajo mismo. Cualquier comportamiento adictivo es destructivo y este tan solo nos puede llevar a la tristeza y el dolor. La felicidad a largo plazo dependerá de nuestra habilidad de adaptarnos, de cambiar, pues durante nuestra vida tendremos que tomar decisiones difíciles durante puntos de no retorno. A veces estos cambios serán dolorosos, pero también serán necesarios si deseamos ser felices. Si sientes que la vida no es como tú la quieres, que estás en el camino equivocado, cámbiala, es tu vida, vívela sabiamente. Pues mira, ve, asómate por la ventana, ve hacia la calle, observa desde lo más alto que puedas a tu alrededor. El México de hoy, ese, el cual nos hace sentir orgullosos, se creó, gracias a soñadores, como tú. Tremenda reflexión del video al final, no me lo esperaba con estas palabras tan profundas que lo hacen a uno recordarse de lo importante, recordar lo importante, prestarle atención a lo importante. Y como dice la del final, o sea, todas estas cosas que se hicieron por personas con mentes mexicanas o personas que vivían en México fueron justamente porque alguien en algún momento lo imaginó, alguien en algún momento lo soñó y pues lo pudo hacer. Pero lo curioso aquí es que hay dos cosas que quiero resaltar. La primera es que uno siempre tiende a ver la gente cuando está en el éxito o cuando ya ha hecho lo que tiene que hacer y está el resultado y muestra y dice ¡guau! Espectacular! Pero uno casi nunca se fija en el proceso, en el proceso del trabajo, de lucha, de sacrificio, el proceso académico, de caídas, de subidas, o sea, casi uno nunca ve eso y siempre uno tiene que recordar que ante cualquier éxito, ante cualquier cosa que pueda ser innovación a nivel tecnológico o a nivel de cualquier aspecto, uno tiene que ser consciente de que detrás de ese proceso hay una gran lucha que a veces siento que no resaltamos esa parte y tendemos a creer que esa gente simplemente nació súper genio, súper inteligente y ya, hoy se les ocurrió y mañana ya tienen el invento y ya no, en la vida real no funciona así. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir que lastimosamente en nuestros países latinoamericanos por falta de apoyo hay fuga de cerebros, o sea, que sí se pierde ese potencial de muchas personas que tienen para innovar, para generar justamente todos estos inventos por falta de apoyo y pues si vienen otros países y lo apoyan y a veces incluso se dan el crédito para ellos mismos y es que este tipo de historias hay un montón en la ciencia, o sea, hay muchísimas historias en donde el crédito se lo dan a personas que tenían pues la conveniencia a nivel económico, la facilidad de los contactos a nivel social, en fin, siempre pasan por ahí cositas pero sí hay varios casos en los que no se les da el crédito a los verdaderos creadores o a los creadores originales del invento, lo cual pues sí es muy triste porque en muchas ocasiones ni siquiera ellos mismos obtuvieron ese crédito en vida, muchos de ellos terminaron olvidados, pobres, ni siquiera lo mínimo de ser reconocidos, entonces ahí es donde uno dice complejo, porque qué triste, que todas estas personas con todo este potencial y con todo este esfuerzo ni siquiera se les haya dado un reconocimiento en vida, porque pues sí, lastimosamente a veces surgen otras cuestiones a nivel económico, social, político y pues es una realidad, pero yo creo que hoy día ese tipo de cosas han ido cambiando con el tiempo porque ya la tecnología nos permite tener una perspectiva de las cosas distintas y gracias a que estas personas, no solamente estos mexicanos con mentes brillantes sino muchos otros seres humanos en general tuvieron la idea y la ejecutaron es que hoy en día podemos tener una vida mucho más cómoda en muchos aspectos de tecnología, de salud, de gustos en general en la sociedad, bueno, de varias cositas, así que me encanta este video que ha resaltado 17 ejemplos donde han sido los mexicanos quienes han emprendido y han inventado para beneficio de la humanidad indiscutiblemente en cuestiones fundamentales, así que espero que pues les haya gustado y estoy segura de que se sorprendieron al igual que yo con todas estas cuestiones e innovaciones que hicieron estas mentes brillantes mexicanas, recuerden que si me quieren apoyar lo pueden hacer por medio hacer like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita, los espero para tener mis otras redes sociales, ahora sí mijos, mi frase, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chaito chaito.